No te equivoques Hace tiempo no te veo y le abro el corazón Esta noche estoy muy triste y siento mi alma llena de dolor Me alejaste de mi vida, no sé cuál fue la razón Solo sé que te marchaste y quedó un vacío en mi corazón Por tu amor, qué dolor Siento unas ganas de gritar, que me hace falta tu calor Que mis noches son tristes si no estás tú mi amor Sueño que un día regresarás, para que te vuelva mal Y nunca olvidarnos de lo que es el amor El amor, el amor Rafa, Rafa, Rafa Canoa Rafa Canoa Música Hace tiempo no te veo y le abro el corazón Que esta noche estoy muy triste y siento mi alma llena de dolor Me alejaste de mi vida, no sé cuál fue la razón Solo sé que te marchaste y quedó un vacío en mi corazón Por tu amor, qué dolor Siento unas ganas de gritar, que me hace falta tu calor Que mis noches son tristes si no estás tú mi amor Sueño que un día regresarás, para que te vuelva mal Y nunca olvidarás, para que te vuelva mal Y nunca olvidarnos de lo que es el amor El amor, el amor